¡Hola! ¿Cómo están todos? Les hablo su compadre, sí, 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 César el Matute, como siempre, que viva el rock and roll. Decepcionante, alarmante, y de veras que para preocuparse. La selección mexicana de fútbol, México, está jugando mal. Y pues ya sabíamos, desde antes, que esta selección, pues, está atravesando por una crisis realmente horrible, donde esta crisis comenzó por ahí del 2019, antes de la pandemia, cuando el Tata Martino dirigía toda la selección. El Mundial de Qatar 2022, fue un fracaso totototote, y pues ahora en la Copa América, con el Jimmy Lozano, está pasando lo mismo. Una victoria en contra de Jamaica, y una derrota dolorosa en contra de Venezuela. Y pues ahora, se va a enfrentar a Ecuador. la verdad, mis amigos, esto no pinta nada bien para la selección mexicana. Realmente es alarmante, y pues, hay que pensar de que las cosas no están bien. Y todo en parte por culpa de los directivos del fútbol mexicano. No están haciendo las cosas bien, y pues ahí están las consecuencias, donde todo parece que será un fracaso en la Copa América, y en parte, ojalá, que se quede en la fase de grupos. Porque se avanza a los cuartos de final, y por ejemplo, si la selección tiene un gran partido, por ejemplo, que le toque a Argentina, se va a maquillar. Iba a decir, ya ven, México es un equipo luchador, a pesar de la derrota. Viva México, y México va con todo. Mejor quedarse en la fase de grupos, y ojalá hagan cambios positivos. Que lo veo complicado. Ya sabemos que Televisa, el señor transcarga, pues es el que manda el fútbol mexicano. Ojalá, este señor, y todos los dirigentes de Televisa, que ya sabemos que es una de las cadenas más importantes, pues de México, y también Latinoamérica, pues tienen control de la selección mexicana. Y por lo menos que estos señores hagan cambios positivos, no se fingen tanto en lo económico, en el dinero, sino que se fijen más en lo deportivo, que ahí es donde México está realmente mal. No hay jugadores realmente buenos en la actualidad, no hay jugadores realmente que sean líderes en la selección, no hay muchos jugadores en Europa, no hay exportación, nada de nada, y pues la verdad es para preocuparse. Y pues el mundial del 2026 prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Sí, faltan dos años, pero como están las cosas, esto pinta para ser un fracaso. Qué lástima. Bueno, nos vemos en el próximo video, ojalá México le gane Ecuador, y si no, pues, qué más se puede hacer. Pero ojalá los directivos del fútbol mexicano, como lo decía, hagan cosas ya, cambios positivos, y que se fijen más en lo deportivo. Ojalá. Saludos.